Ahora, aquí tenemos las imágenes que el día de hoy fueron publicadas en redes sociales. Ahí andaba muy tiquititiqui en Xcaret, muy contento, muy feliz, y el cenote en ningún momento le preocupó a este señor, lo cual, bueno, pues para mí es toda una incongruencia, pero bueno, es parte de la hipocresía de este tipo de grupos, ¿verdad? Ahora, siguiendo con el tema, lo estamos aquí actualizando un poquito, tenemos lo siguiente, Eugenio Derbez le contesta al presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando. Estoy en una locación y como verán, no he cortado. Estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México. Hoy es 25 de abril. Aquí está claramente. Hoy fue la mañana del 25 de abril. Bueno, no hay buena señal. Y bueno, estoy haciendo este video porque, como muchos saben, hoy teníamos una reunión con el presidente, todos los del movimiento de Selvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, no las cancelaron, argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa, porque no es cierto. Ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy, porque estoy filmando, ahí está el equipo, allá adentro de esa choza, estamos filmando. Así es que, físicamente me era imposible asistir. Fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, ambientalistas que conforman este grupo, fui el único que dije que no podía, por razones de trabajo. Argumenté también que creía que no eran una buena idea, porque era mejor encontrarnos allá, en el lugar, y con los expertos. Pero mi razón número uno fue, no puedo ir porque tengo que trabajar y estoy filmando, es por eso que quería mostrarles esto. No fue un capricho. Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues... Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido al Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del longe moco, ¡Fue horrible, fue horrible! Le hago la del oígame, no, oígame, no, oígame, nos canceló, oígame, faltando 24 horas, oígame, los ambientalistas ya habían apagado su boleto de avión para ir a la ciudad, oígame, oígame. Le hago un chiste de Armando Hoyos, si López es sobrador, ¿es porque comió mucha fibra? Me pregunto yo. Lo que quiera, o sea, de verdad, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir, yo voy feliz a convivir, me encanta el convivio, pero... Sí, pero estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son razones de trabajo, no por otra cosa. Y otra cosa más, quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que... que yo inauguré Xcaret, no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue desde hace cuatro años, que estuve conduciendo los premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten, entonces tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, y que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira, yo no inauguré Xcaret, yo fui a conducir los premios Platino, ahí búsquenle a todos los medios de comunicación, por favor, búsquenle esa foto con ese premio, porque es un premio que me dio un árbol de la vida, fue durante los premios Xcaret hace cuatro años, y Xcaret se inauguró en 1990, no hay que mentir, es muy feo, y repito, si quieren que me haya sacado una foto a Palacio, feliz de la vida voy y me la saco, abrazos. Pues bueno, aquí vemos como el actor totalmente con una arrogancia, burlándose, como si el presidente realmente quisiera tomarse una fotografía con él, no se supone que él era el preocupado por la selva, bueno, pues cuando algo te preocupa, personalmente, ¿dónde vas? Mueve cielo, mar y tierra, oiga, estoy grabando esto, pero me preocupa mi país, se están acabando la selva, no me dan permiso de faltar, pero ahora resulta que no, no podía faltar. Bueno, pues así se intenta burlar del presidente, obviamente no quisieron asistir, ¿y qué pasó? Bueno, pues mandaron a los otros, ¿no? Para intentar ahí hacer show afuera de Palacio, el presidente ni siquiera se preocupó, salió de Palacio, a jugar béisbol, y ni siquiera llegó con estos personajes, porque no había necesidad. Chayoteros pagados, este que estamos viendo aquí en pantalla, se hace pasar por ambientalista, yo te pregunto, si eres ambientalista, ¿cómo es posible que te compres una Raptor que gasta toneladas de gasolina? Pues si eres ambientalista, andas en bici, en patín del diablo, este, a pie, ¿no? o patines, no sé, pero en una Raptor Ford, este, de muchos cilindros, que gasta gasolina a lo bestia, pues eso va en contra de la ecología, pero bueno, aquí tenemos, y es que Arturo Islas y otros activistas se manifestaron afuera del Palacio Nacional, me decepcionó en el alma que nos haya cancelado la posibilidad de platicar y dialogar, dijo Islas con un megáfono hacia una de las ventanas del recinto, vamos a escuchar. Si está ahorita comiendo, es la hora de la comida, ¿por qué no nos invita a comer? Usted nos citó ayer, ayer nos citó, y ayer nos canceló, ayer confirmó su equipo de comunicación, que había recibido la lista, nosotros no vamos a violentar absolutamente nada, nosotros queremos diálogo, queremos platicar con usted, queremos representar las ideas de todos, y yo quiero que sepa una cosa, presidente Andrés Manuel López Obrador, yo en algún momento creí que usted tenía esa apertura, porque siempre he confiado en que ha sido un luchador social, capaz de darle voz a muchos que necesitan esa voz, Sí, señor presidente, yo utilicé mis medios de comunicación, cuando usted estaba en campaña, para que usted saliera victorioso, yo no estuve de acuerdo, cuando usted, usted luchó, luchó, por lo que pasó en aquella contienda con Felipe Calderón, sin embargo me decepcionó muchísimo, me decepcionó en el alma, que nos haya cancelado la posibilidad de platicar, la posibilidad de dialogar, confrontar, utilizar el Estado y los micrófonos del Estado, para violentar a las minorías, no es justo, presidente Andrés Manuel, no es justo, nosotros estamos aquí, viajamos, para que usted, nos abra la puerta de su casa, más allá de Palacio Nacional, creí que usted se había sensibilizado un poco, y que nos iba a recibir, y que por eso nos invitó, es muy triste hacer una invitación a nivel nacional, y después echarse para atrás, no sé si es temor, no sé si es miedo, no sé si es indiferencia, pero lo que sí es, es que aquí habíamos un grupo de ciudadanos, que lo único que queremos, es dialogar con usted, no nos oponemos a sus ideas, queremos sumar, queremos sumar, queremos ser parte del cambio, si usted le llama transformación, empiece por transformar, las puertas que se le han cerrado al pueblo, para dialogar con la clase política, hoy, estamos aquí desde muy lejos, bueno, para empezar, él vive en la Ciudad de México, no es falso que esté desde muy lejos, es un fake activista, también inclusive, el día de hoy, en la conferencia mañanera, se dio a conocer, cuál es uno de los empresarios, que los está patrocinando, creo que esa parte, no la puse, pero es importante, aquí está el presidente, Andrés Manuel, y dejen poner exactamente, la parte, donde sale este periodista, que le da información, muy importante, a López Obrador, también, dicho sea de paso, si ustedes no saben, quiénes son dueños de Xcaret, parte de los socios, que están en esa empresa, son pristas, como este, Roberto Madrazo, que también, bueno, pues tiene ahí, manos metidas, en el tema, de Latinx, vamos a escuchar, a continuación, y dice así, sí, de acuerdo, acá quedamos, es que, después vas tú, ahorita, presidente, buenos días, Manuel Godínez, de la opinión de México, Sol Yucatán, y Sol Quintana Roo, en la edición pasada, de la opinión, documentamos que, durante 2010, el gobierno, del expresidente, Felipe Calderón, Hinojosa, a través de Fonatur, entregó contratos, por adjudicación directa, de por lo menos, ciento setenta y ocho millones, de pesos, a José Chapur Saúl, presidente, de Grupo Palace Resort, este empresario hotelero, es uno de los ambientalistas, altruistas, que denunciamos, hace quince días, y el cual aporta dinero, a los que están, en la campaña, de oposición, del Tren Maya, ¿cómo se llama? José, José Chapur Saúl, de Grupo Palace Resort, ¿y dónde tiene su empresa? En Quintana Roo, la Rivera Maya, Bueno, por esto le pregunto, ¿qué opinión tiene sobre la, la posición de estos hoteleros, que se oponen al Tren Maya, que ahora ya no son beneficiados, con contratos de, de obra, que además, hasta la fecha, continúan gozando de impunidad, pues, ninguno de los contratos, que recibieron en ese sexenio, han tenido resultados tangibles, no existen las obras, no se ejerció, este, nada, incluso algunos no, eran direcciones inexistentes, donde se supone que, que harían las, las obras. Pues es que se dedicaban a saquear, este, a robar, y había impunidad, y ahora no hay impunidad para nada. Bueno, pues ahí está parte la declaración, parte de los empresarios hoteleros, que están en contra. ¿Por qué están en contra? A ver, entendamos que el Tren Maya, va a ser de los mexicanos, no se va a privatizar, y no se va a concesionar. Obviamente, que esta es una de las partes, que les molesta, porque en esos trazos, o en esos terrenos, le quitan la posibilidad, a esos empresarios, de hacer otro parque, privado, en el que puedan lucrar, que sea bastante costosa la entrada, porque realmente, Xcaret no es nada barato. Inclusive, si tú quieres comprar, el acceso a Xcaret, todo es a través de internet, y muy pocas veces, ves mexicanos, tal vez mexicanos, de otras partes, pero, muy pocas veces, vas a ver turisteando, a alguien que sea de Cancún, porque, están hechos para extranjeros, más que para nosotros, y esa es la realidad. Si tú vas a la Ribera Maya, si tú vas a Tulum, es carísimo, es de verdad, bastante caro, ¿por qué? Porque fue creado, para extranjeros, y digo, no está mal, que vengan extranjeros, a conocer nuestro país, pero creo que está pésimo, que nos hagan a un lado, que nos humillen, a nuestro propio país, que nos prohíban, el acceso, a playas tan hermosas, cuando en realidad, nos pertenecen a nosotros, sí, adelante, la gente que venga a vacacionar, adelante, extranjeros, se quieran conocer, al final, el turismo, es lana que entra a nuestro país, no por nada, se va a construir otro aeropuerto, pero no esas humillaciones, Xcaret no es, para que un mexicano, vaya a vacacionar, es para que un extranjero, vaya, y repito, la entrada en sí, es costosa, y obviamente, se adueñaron de cenotes, que no les correspondía. Xcaret no es,